De alguna manera, se han preparado para estar presentes cuando la palabra solidaridad comienza a titilar. Esta noche, hay muchos compatriotas chilenos que van a dormir a la interperie. Hay muchos compatriotas chilenos que ya no nos acompañan. Pero queremos dirigirnos a cada uno de ustedes. Tratar con nuestra palabra y hablo a nombre de mis compañeros, la gente del espectáculo, hablo a nombre de todos los telespectadores que han colaborado, del más modesto, del más pequeño. El primer camión que va a salir adelante, un camión amarillo, al dueño del camión se le cayó la casa. Y sin embargo aquí está presente para tratar de ayudar. Hay muchos casos como este. Hay muchos hombres y muchas mujeres que han hecho un esfuerzo por ayudar. Tenemos que seguir haciéndolo. Estos 52 camiones parten ahora a Melipilla, parten a San Antonio. Estamos con el alcalde de Melipilla, estamos con el representante del alcalde de San Antonio. Y a estas dos localidades tan afectadas, a nombre de todos les decimos ánimo, fuerza. Los vamos a ayudar. Buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!